Los funcionarios fueron recibidos por la primera autoridad comunal, acompañado por su señora esposa, Silvana Loaiz, invitándolos a pasar una gran gesta de camaradería. Estos se fueron ubicando en las mesas preparadas para la ocasión. La animación estuvo a cargo de Luciano Evaristi, quien presentó al alcalde. Y en su alocución, el alcalde Soria Maquiavelo, agradeció y felicitó a todos los funcionarios municipales presentes. Yo les quiero dar un gran abrazo por todo el trabajo que realizan día a día. Esta ciudad que en estos últimos días, no sé si todos ustedes la saben, porque obviamente cada uno está en su parte que le toca de este gran engranaje que es hacer funcionar la municipalidad. Pero gracias a todos ustedes, gracias al equipo municipal, hemos logrado estar tres veces en los diarios de circulación nacional. En el titular del diario El Mercurio, estamos construyendo el parque más lindo que tiene Chile. Y ese se está construyendo con manos municipales, con diseño municipal, con arquitectos, jardineros, todos son manos municipales. Y esas manos municipales han llevado a esta ciudad a estar en el titular del diario más importante de Chile. Y no solamente en ese, en El Mercurio, también en el diario La Tercera. Esto ha pasado en los últimos meses y también el otro día en Televisión Nacional. Y eso es solamente por el trabajo de ustedes. Ese cariño que han puesto en sacar esta ciudad adelante, en ser servidores públicos, los que nos toca a nosotros. Cada uno en su puesto, obviamente, tenemos una misión, tenemos una obligación. Yo solamente quiero darle un gran abrazo, agradecerles por todo el trabajo que hacen, por el esfuerzo que hacen. A veces no es bien recompensado, pero las leyes también a veces no nos permiten. Luego, la cantante municipal Ana María deleitó a los presentes con sus mejores canciones, creando un ambiente cálido y grato, para proseguir con el cantante Cristóbal, que también mostró los fútbol. En la ocasión se distinguió a los funcionarios más destacados, premio al esfuerzo, Óscar Olivares e Inés Arriagada, de Áreas Verdes, premio al esmero en el trabajo, Michael Espinosa, cuidado y mantención de su camioneta. Funcionario más destacado, Luis Gallardo, por sus años de entrega y su buena disposición. A la calidad y creatividad, Miguel Cornejo, por su trabajo en el taller de madera. Al talento joven, Luigi Quirós, buen desempeño y valores, pasando de ser alumno en práctica, a funcionario de Secretaría Municipal. A la puntualidad, Héctor Baltasar Choque, dirección de Obras. Gestión Municipal, Leonidas Mamani, Flores y Gloria Morales, áreas de finanza, por su gran desempeño. También, en gestión municipal, un reconocimiento anual, recibiendo el premio Patricio Advil, dirección de Obras. Joven líder, Omar Alcai, por su reconocimiento de los 10 jóvenes líderes de la región, otorgado por el diario La Estella de Iquique. Y por participación destacada, Héctor Cubillos Leighton, por la campaña Paso a Paso, en la prevención de accidentes. Luego se procedió al sorteo de premio a los funcionarios presentes, recibiendo de parte del alcalde, Mauricio Soria Maquiavelo, y de los concejales, Domingo Campodónico y Cristian Tapia, los regalos preparados para la ocasión. Los funcionarios estaban felices y agradecidos, por supuesto. Terminada la cena, acompañados por el grupo musical Cabancha, los funcionarios bailaron toda la noche. Así, celebraron su día y lo hicieron a lograr. Domingo Campodónico y Cristian Tapia,